Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a este estreno del álbum de Peso Pluma Al fin sale, vamos a ver esta Vino Tinto con Nathanael Cano Gavito, vamos a ver que tal está Pero perdón, esto parece la intro de una serie, de una película, de quién sabe qué cosa Hasta de videojuego podría ser De hecho esta es la parte 1 del álbum creo, o sea esta está en la parte de los corridos por así decirlo Ya es que nos vendieron la película en los primeros segundos Un poco dije ¿qué pasa? porque a ver está la parte 1 del álbum que es prácticamente la que dijo que era como corridos o una cosa así Y la parte 2 que es un poquito mix de muchas cosas Empezamos Visualizer con el vinito ahí por ahí La verdad siento que fue hace poco que salió el álbum, pasó el peso y ya estamos con otro Opa, 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 a ver Ya, ya nos tiró de una por donde ve lo del vino tinto Sí, 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 vino tinto para curar las heridas y todo Entonces vamos a ir con un poco de esa temática Me encanta el visualizer también O sea te va a ir mostrando la temática de lo que va a decir Cositas de lo que va con la letra y todo Pero que no se nos olvide de la tortilla Tómala El Gabito ha entrado una un poco como que Tiki, tiki, tiki No le fue muy bien en solitario Y luego vamos con el nada Ojo como me tiró esa bien alargadita Muy Ojo, ojo con esa entrada O sea, muy cantada, muy alargadito en nata, todo Me gustan estos flowcitos O sea, me gusta este estilito que se está metiendo Sí, sí, toda esta parte del nata y eso fue de esta forma Diferente a como estaba el peso y el Gabito O sea, es que Pesco y Gabito van súper rápido Y el nata va tomándose todo el mundo Tranquilísimo el nata ¡Upa! ¡Cuál estrés! ¡Ando a relax! ¡Eso es como muy divertido, se podría decir! O sea, por las cosas que tienen y todo El estilo con el que van así Arriba la doble P, mi viejo ¡Andamos relax! Los nombrecitos Sí, andamos con esta parte de guitarra, cancillo, lo que sea Pero anda muy relax, sacando, tirando, cantando ¡Ey! ¡Ey! Todo el mundo diciendo los nombres, me encanta Esa parte del relax ahí Pero partida en esa forma Está muy top, ¿eh? ¿Cuándo has visto a los jefes llorando? ¿Cuándo hemos visto ahí a ellos que salgan y todo de esta forma? Top No, 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 no Ok, eh Trabajo con el plan A y el B Y el C y todo Pero, ¿cómo malgastarlo? El dinero del plan A, ¿cómo malgastarlo? Ya, o sea, es la parte que va tranquilita, alargadita Sí, esta parte del parking y todo eso Y ahora cantaba por el peso Porque hace rato fue con Nata Tranqui, tranqui, tranqui Pero es muy buena Tiene como muchas cositas así Sí, va cambiando ahí de... Hasta en lo rápido Sí, va todo Ey, pero el modo festival lo trae el Gabito Él es el que trae ese modo Sí, porque el peso y el Nata como que se intercambian esas partes Pero el Gabito va con el modo festival Ah, la refa ahí de Laio, la canción esta con el peso pluma y todo Nice Muy bien Como que haciendo guiñitos de cosas pasadas De hecho unas frasesitas, también de otras Y puros, corridos, tumbados Es como que más cortada, o sea, en frases, más alargada a la vez todo Bien, bien La verdad es que definitivamente ese relax es muy bueno Ese ando relax es muy bueno cuando lo cortas O sea, porque cuando lo hice normal en la canción está bien Pero acá es como que... Sube Sí Pues una copita ahí ya sirviendo y todo eso Vamos para el cierre y lo que sea Pero... El vino tinto O sea, es como que... Más fino, señores A ver, hay otras canciones que habían salido antes de esta Con el peso, con el nato, con el Gabito Pero que habían sido distintas Esta es como más powerful siempre Tal cual Y ya está Volvimos a esto De cómo empezó Es que ese intro, o sea, te agarra en curva Sí, te agarra en curva Te sorprende, no lo esperas Definitivamente no lo esperas Sí, es una cosa distinta, no lo esperas ahí Este... Pero muy top O sea, la colaboración con el nato, con el Gabito Está muy buena Se lo hicieron todo Este... No podía defraudar, obviamente Y ahí está Cumplieron O sea, ahí está Cumplieron tal cual Muy bien Vamos ahora a esta con Cardi B Que esta es de la parte 2 Uy, a ver Esta yo la espero como una banda medio rapeada O sea, es Cardi B Sí, o sea... O sea, no, no Estaría difícil que fuera de otra forma Sí, sí, o sea, Cardi B es raba full Y el peso con eso también ha estado ¿Te acuerdas cuando estábamos solos de niños? Que fuimos del barrio pero ahora somos finos Cuando fumábamos tomó con el vecino ¿Qué es el destino si no hay nada decidido? Toma, pero es como narrando una historia Pero ese fruto nada más se lo había escuchado Si lo puedes comparar con algo tal vez como Arcángel cuando te empiezas a platicar algo al principio Es ese vibe Exacto Sí, sí, sí Pregúntale algo ¿Cuándo vi? No, me vieron vestidito de marí No, pues a huevo que soy todo latino No Ya, ya, ya cobró todo el sentido del mundo Se van a ir Se van a ir, se van a ir Ahí es donde veo en ese estilo a Cardi B O sea, siento que algo así va a ser y todo Pero con el peso esto No, no, no Dijo Aurelio No, no, no Esta frase, bélico, sólo bélico Morimos, es referencia muy top La verdad O sea, esta me encanta Y que haya estado aquí Y no la terminó Es como que ya te la sabes Es que me va metiendo esos palabritas Me encanta Me encanta También Cardi Sí, Cardi Es como que muy de rapear con unos cortes de repente ahí saltando Diablo Cardi Diablo Cardi Diablo Cardi El pez lo prueba con la peso heavy No, me encantó Me encantó, me encantó Es que como así también lo usó a lo mejor este Arcángel en su momento este del peso Jugar con eso Aquí está Cardi Opa, eh, eh, eh Sí, no, esta parte es muy top Pero ahí también el peso le metió un poquito en inglés y todo eso Ojo Para combinar, para combinarla Y ahora sí, Cardi Sí, no, encima de los pilo asesinos Tengo el presidente de vestir No, el mundo mío como alpa Como apachín No, no Terminaciones Y me gusta también que sea como que esta frase de hace rato del peso que dijo que no lo ha terminado Pero sabes cómo va Sabes cómo va Es que ese no Ese no, al final O sea, todo rimarlo Que termine en el no Y jugar con esas palabras y todo Top Es como otra personalidad de él en inglés O sea, más así en inglés No solo unas cuantas palabras Exacto Ya más frases Aquí ya lo hemos escuchado más En otras canciones no tanto Qué buen sonido Es bueno el sonido Es power Tiene En los flowcitos O sea, todo esto Muy top, la verdad Con Cardi Bueno, no sé si ya terminó así tal cual Pero a mí me gusta O sea, la terminó con esta frase El título de la canción tal cual Esos detallitos en el sonido son muy buenos Sí Son muy buenos De hecho, el sonido se me hace muy este De Cardi Bien alguna canción Siento que la había escuchado como ese estilo de vida así Este Está muy bueno Me sorprende Estaba ahí Ahí está Acabamos de lo que sea Pero muy top, la verdad Esta Es muy buena No lo vi venir O sea, no vi venir lo que iba a pasar Exacto O sea, no vi la forma en la que iba a pasar Sabía que tenía que ser un rap O sea, era Cardi Pero me sorprendió bastante Y es muy buena Es que sabías que el junto iba a funcionar Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué era lo que iba a pasar? Aquí está Muy top Muy top, la verdad Buen junte Buen junte Peso más inglés Peso un poquito más inglés Exacto Tal cual Y ya escuchamos Una en la parte 1 Parte 2 A ver, ¿qué más? Bien Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos